Uno de los principales servicios que preste el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Granma es el de urgencias y emergencias. Lograr buenas condiciones de estancia para los pacientes y el personal de salud es necesario en un área al que acuden diariamente decenas de personas. Como parte de la reparación capital que se ejecuta en la Ñeja Instalación Hospitalaria, la empresa eléctrica de Granma se encargó de realizar las mejoras constructivas, entre otras acciones de mantenimiento. Reparamos los baños, ya fueron las reparaciones sanitarias, hidráulicas, se pintó todos los locales de todo el área, se hicieron cambios de llavines en las puertas, carpintería, también se enchapó en la UCI, que habían columnas que tenían problemas. El área de urgencias y emergencias se compone por el cuerpo de guardia, la emergencia y la sala polivalente, en la que se integran las especialidades para observar y definir ingreso. De ahí la importancia de prestar un servicio de calidad. Se le había realizado una reparación capital hace seis años y ya habían deterioradas la parte de la sanitaria, la iluminaria estaba deficiente, así que el inmobiliario clínico y no clínico necesitaba la reparación. Con gran impacto en la población para el mejor confort de los pacientes atendidos y así nuestros trabajadores en cuerpo de guardia. Una vez que nosotros como trabajadores tenemos condiciones en los lavamanos, tenemos agua, tenemos mejor iluminación, los baños están en buenas condiciones, pues la atención siempre va a ser mucho mejor hacia el paciente. Se trata de elevar la eficacia en las prestaciones en un local en el que confluyen también el laboratorio clínico y radiología y ultrasonido, además de otras especialidades interconsultantes. La terminación de este servicio es vital para devolver al centro hospitalario el confort y la garantía sanitaria que merece el pueblo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.